Yo, yo seré rey Y vos serás la mujer, la reina Aunque nada podrá desterrarnos Podemos echarnos por una vez Podemos ser héroes Por una vez Y vos, mediocre es útil Y yo, yo, tomando sin parar Porque somos amantes no más Y eso es todo Solo por jugar Aunque nada nos mantendrá juntos Podemos echarlos Hacerlo de siempre Podemos ser héroes Por una vez No lo ves Tú, 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 tú Y yo, yo recuerdo, recuerdo Parados contra el paredón, paredón, silbaban balas sobre nosotros y nos besamos como si no hubiera más que dos, dos, dos. Y hubo vergüenza y fuimos a otro lugar, pudimos echarlos, hacerlo de siempre, pudimos ser héroes, como una vez, no lo ves. Oh, 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 oh. Somos nada y nada puede lastimarnos, creerás que miento. Como esa vez podremos cuidarnos, alguna vez seríamos héroes, héroes.